En primer lugar, disculparme por la demora, pero como en ocasiones dice mi estimado de Carlos Pereoguet, que veo que no ha venido, a pesar de que lo he invitado a que viniera, los imponderables a veces provocan tardanzas y situaciones complejas. Don Elpidio Silva, Pacheco, venía desde la ciudad de Condal, capital de Cataluña, desde Barcelona, venía en coche, venía acompañado de Liana Camps, que es su mano derecha y creo que algo más, en el sentido de gestión, de secretaria general, me parece en concreto también y organización, y ha habido un pequeño problema en la entrada y ha provocado una demora que ha provocado que lleguemos prácticamente unos 35 minutos tarde, disculparme en nombre de toda la plataforma. Muy brevemente, como bien en su día hicimos una sesión en el 1 de abril del 2014, presentamos a nuestra plataforma cívica d'advocats especialistas en la branca del dret penal, ejercen el camp de Tarragona, defensores dels drets dels advocats i del principi de la legalitat i també defensora dels drets dels ciutadans. Con este nobrinado largo, varios abogados que tenemos despatxos en Reus, en Tarragona, en Salou, en Montblanc, creo que incluso en Cambril, en diversos puntos del Camp de Tarragona, constituïmos formalmente una asociación para, una de las labores que teníamos era de tratar de que la figura de abogado llegara a la ciudadanía y me complace enormemente ver que hay ciudadanos que seguramente no son habituales de, por llamarlo de alguna manera, no son abogados, no son procuradores, que también hay algunos que han asistido, muchos compañeros de abogados que veo aquí que han venido, peritos también veo por aquí algunos, pero llegar sobre todo a la ciudadanía para que la imagen de la figura del abogado llegue, cale a la sociedad y que la sociedad entienda que es fundamental, que una sociedad, que un Estado de Derecho, como el del Reino de España, sin abogados no es un Estado de Derecho, sin abogados independientes. Por lo tanto, nos constituimos como asociación, somos una asociación que ya gozamos la treintena de abogadas y abogados. En abril, el primer fundador de la primera asociación en Granada, en el Reino de España, vino a patrinar la segunda asociación que somos nosotros y nuestra idea es cada dos o tres meses hacer alguna conferencia, viene en Reus, viene en Tarragona, llegamos desde Tarragona, que me perdonen los de Reus, algún día haremos algún en Reus seguramente, porque además yo soy nacido allí, pero Tarragona parece que tiene un poco más de tirón y haremos conferencias. Hoy hacemos un acto en el cual lo hemos publicitado como la osadía, lo hemos denominado como la osadía de la justicia contra la delincuencia de Cuello Blanco. La delincuencia de Cuello Blanco normalmente está asociada a la delincuencia económica. A la delincuencia económica de delitos lo meten personas que llevan Cuello Blanco y Corbata, gente potente en la sociedad, que tienen una posición notable debido a la gran riqueza económica que tienen y que normalmente están asociados, vinculados al mundo de la banca. A mi derecha total está Don Ángel Camacho, que es un compañero abogado del Colegio de Reus, me parece, si no he feo la memoria, que es el colegio 57 creo que es, 45 por cierto, ahora vamos ya cerca del Bill, y además es periodista, en definitiva como a él le gusta describirse es escritor, los abogados en realidad también somos escritores, porque escribimos muchos escritos dirigidos a la judicatura. El compañero Ángel Camacho comenzó a dirigir publicaciones hace muchos años, incluso fue director del Teatro Español Universitario de la Facultad de Derecho de Valladolid, en la que, si no me falla la memoria, allí sí que coincidió, aunque concursos de diferencia, con Manuel Torres Pedrola, compañero abogado de Reus, no ejerciente, pero que no ha podido venir hoy por imponderables de su agenda, pero que moralmente está aquí como otros muchos compañeros. Trabajo también en radio, realizó programas y cofundó, tengo aquí anotado un diario, y también diversos semanarios como La Voz de la Costa Orada o El Mirador Alícola. El compañero, además, fue corresponsal del Diario Español, de La Vanguardia, de la Agencia EFE, y es habitual columnista, opinador, si no me equivoco, del Diario de Tarragona, como lo ha hecho también el indicador de Economía. Como abogado, el compañero Ángel Camacho ha participado en conferencias y seminarios jurídicos, fue cofundador en Bruselas de la Unión Europea de Abogados. Es colegiado en pleno ejercicio, y también del colegio de Tarragona, y de hecho he hecho hincapié de la Terreros, pero también está en el de Tarragona, y lo ha sido también de Tortosa, Barcelona, Mataró y Castelló de la Plana. Poseedor de diversas medallas colegiales, el año pasado recibió un homenaje del colegio de Terreros por su labor sin matura durante cinco años. Hemos tenido la idea, en concreto la tuvo Javier Pinto, que lo tengo a mi izquierda, y brillante idea que fuera Antón Camacho, quien nos presentara a la personalidad y a la persona de la figura que tengo aquí a mi derecha, que es el magistrado juez don Elpidio José Silva Pacheco. Ángel, por lo que es, por favor. Gracias, David. Cuando los organizadores de este acto me cometieron para que presentara a don Elpidio José Silva, me vino a la memoria una serie de coloquios que hubo en el ciclo de Estudio Jurídico de Madrid hace bastantes años. Modelaba el primer coloquio nuestro ya casi olvidado corriga reusense, don Antonio Pedro Ríos, que fue, como recordarán, presidente del Consejo General de la Abogacía Española. Junto a este ilustre reusense había figuras como Hernán del Gil, Pedro Agoneses Alonso, Jorge Carreras de Anzana, Miguel Navarro, Eduardo García de Enterría, Fausto Vicente Gella o Manuel Villararregui, entre otros. Se pronunciaron estas palabras. De nada le sirve a Juan Español que le vayan informando de cómo aumenta periódicamente la renta per cápita si no se le asegura al mismo tiempo la protección de un juez independiente que le defienda frente a posibles atropellos y que sea lo suficientemente independiente para pedirle cuentas a los poderosos, cualquiera que sea el lugar en que se encuentre. Juan Español ya cree en muy pocas cosas y no le impresionan demasiado los edificios suntuosos, ni las alfombras mullidas, ni los muebles de refinado estilo y siente cuando penetra en la casa de la justicia y trata con el juez un gran respeto y una conmovedora confianza porque encuentra, quiere encontrar un hombre independiente, honesto, enamorado de lo justo y en el que se pueda confiar. Nosotros los juristas no somos sacerdotes de religiones más o menos muertas, ni nos atrincheramos detrás de ritos y conjuros, sino que somos miembros activos de una comunidad que estamos preocupados por sus problemas y que velamos para que el ciudadano disfrute siempre de una justicia independiente. Porque la justicia ejercida a través de los diversos órdenes judiciales representa para el ciudadano la garantía de la defensa de sus derechos humanos. La justicia traduce y hace efectiva la potestad para igualar a todos los hombres ante la ley. La completa independencia que se reclama para la judicatura solo será efectiva si esta queda a resguardo de la coacción de cualquier otro poder. Y al hablar de poder me refiero especialmente al de naturaleza política y al de naturaleza económica, porque estos son los dos poderes capaces de impedir la transparencia de una estructura en que la justicia sea realmente independiente. Debe orientarse en términos absolutos la presencia o la aproximación del poder político en la vida, en la carrera, en la actividad del juez. Es fundamental que el despliegue vital de quien se consagra al ejercicio de la función judicial en los diferentes estadios en que puede desarrollarse, estadios progresivos en coincidencia con el despliegue vital del sujeto que lo realiza, se actúe y progrese en un clima que garantice la imposibilidad dentro de los límites humanos de que el juez sea tentado desde el poder político o desde el poder económico. Esta cita de este coloquio es de hace 40 años, cuando todavía el poder judicial emanaba de los poderes estatales, en cierta manera, o casi todo, porque restían los principios fundamentales del movimiento. Ahora el pueblo, que es el poder soberano, es el que delega ese poder en la adjudicatoria. Hoy, con la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, que creo que va a durar muy poco, tenemos el caso Silva, con luces y sombras al paro de ese texto legal. Voy a recordar brevemente. El artículo 11 dice que en todo tipo de procedimientos se respetarán las reglas de la buena fe. En el artículo 13 dice que todos están obligados a respetar la independencia de los jueces y magistrados. Y el artículo 15 nos señala que no puede ser separado, suspendido, trasladado o jubilado ningún juez, sino por las causas y con las garantías que previene la ley. Como jurista, no puedo entrar en los detalles ni prejuzgar el procedimiento que se ha seguido con nuestro invitado, por la renta y razón de que no he visto los folios procesales. Pero también puedo recordar que hace tres días leía en el boletín de actualidad jurídica estas palabras del abogado del Estado, don Jesús López Menel. La innovación es ciertamente una virtud en la política, pero ha de ir acompasada por el reflejo y la trascendencia que supondrán las decisiones de cambios. Hay ocasiones en que estas medidas se construyen sobre pretensiones muy egocéntricas de pasar a la historia cuando no es por improvisación. Que en este sentido es evidente y frecuente y en algunos casos patológica la atracción no poca veces fatal que tienen los gobernantes de ver su obra en el boletín oficial del Estado. Yo no he señalado para nada a don Alberto Grillo de Ayazón de que conste, ya no lo he dicho. El propio señor Silva nos comentará desde su punto de vista qué ha pasado, cómo lo está pasando y qué cree que le pasará. Espero que estas pinceladas quedaron sobre la justicia nos hagan reflexionar a todos sobre el difícil papel de los jueces. ¿A quién tenemos aquí? ¿Un Quijote? ¿Un Dolan deserrante? ¿Un apóstol crucificado? ¿Un rebelde con causa? Don Elpidio José Silva Pacheco va a cumplir 55 años, un número precioso. Siguió los estudios de derecho en la especialidad de derecho público en la Universidad de Sevilla de Madrid, terminando con el número uno de su promoción en 1983. Le reconocieron el doctorado cumulable, que es, como saben, la más alta calificación, en 1986, junto con el premio extraordinario de licenciatura. Ha ejercido como docente del derecho administrativo en la Universidad de Cádiz y es profesor asociado de la Universidad Conglutense de Madrid y conferenciante en numerosas ocasiones. Sigue su vocación y comienza a ejercer la judicatura en 1991, que le lleva por diversos juzgados, juntas electorales y pasa a ser magistrado del penal y vigilancia penitenciaria en Ceuta, en la Audiencia Provincial de Las Palmas y en Cueca. Pasó al juzgado de institución número 8 de Madrid donde le cayó en suerte, es decir, el caso Blesa. Esto es cuando mandó a la cárcel hace justo un año al poderoso banquero Miguel Blesa. De este caso nace la situación actual. El ciudadano Blesa presenta querella, se le suspende, se le procesa, se abre apertura de expediente por el Consejo General de Poder Judicial y el 1 de abril de este año pide la excelencia voluntaria para dedicarse a la renovación democrática ciudadana. Para terminar, añadiré que el señor Silva es poeta, premiado con el Adonais por su obra Memoria inconjugable. ¿Qué premio le concederá a nuestra sociedad por su última obra en prosa, La Justicia Desanciada, que ha editado Planeta? Mi amigo y maestro, el catedrático de Derecho Administrativo Alejandro Nieto, decía en su obra El Derecho y el Revés. ¿Qué es el derecho? ¿Y si fuera un engaño, una ilusión piadosa como la paz universal, o un engaño político, o un recurso retórico para dar brillo a las conferencias? Lo define al fin como un sistema intelectual, rigurosamente racional y lógico, que permite entender las relaciones sociales y resolver los conflictos que en su seno pueden producirse. Ahora pido a nuestro invitado que nos ayude a entender lo que pasa, lo que le pasa y lo que le puede pasar en ese campo. Buenas tardes, agradezco muchísimo la insistencia a este acto que un viernes a esta hora, con el clima que tenemos, pues empezar a hablar sobre corrupción, justicia y todo este tipo de asuntos requiere, la verdad, una afición, una dedicación a estos temas. Agradezco enormemente la iniciativa de la Plataforma de Abogados, creo que es una iniciativa muy loable. Hay que insistir en que la sociedad civil es actualmente una de las claves fundamentales de las comunidades ciudadanas y plataformas cívicas para seguir adelante. No hay otra salida, no hay que verlo. Y a tus amables palabras, que realmente supone para mí un aliciente en este camino, en el que uno, por unos derroteros u otros, ha terminado trabajando por construir un sistema jurídico real, efectivo, real, efectivo y que de alguna manera plasme ese valor al que todavía nos atrevemos a denominar como la justicia. No hay libertad, no existe la libertad sin la justicia. que nadie se llama en un sistema o en un régimen, por ejemplo. No hay libertad, no hay libertad sin la justicia.